¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy quiero hablarles acerca de la batalla de San José del Cabo. Empezaré por decirles que San José del Cabo es una ciudad en el extremo sur de Baja California, México. A fines de septiembre de 1846, el capitán mexicano Manuel Pineda Muñoz comenzó a reunir una gran cantidad de agricultores y ganaderos para hacer frente a la invasión estadounidense y defender el Golfo de Baja California. Habitantes de San José del Cabo, Omondú y Mulejé se unieron. Después de la batalla de Mulejé, Pineda Muñoz estableció un gobierno provisional en San Antonio. Aumentó los impuestos para financiar la lucha. Desde el 11 de noviembre de 1847, comenzó la resistencia en San José del Cabo. Para esto, el comandoro estadounidense William Schwerke, antes de partir a la toma de Mazatlán, dejó en San José del Cabo al mando del teniente coronel Charles Haywood, cuatro marinos, 20 infantes de marina, un cañón de artillería y nueve libras, con la orden de abrir fuego contra un viejo edificio. Adicionalmente, se unieron 12 californianos a los estadounidenses. El 19 de noviembre, a las 3 de la tarde, los mexicanos utilizaron un cañón y 6 libras, causando poco daño a los estadounidenses. En respuesta, los contrarios atacaron desde la zona sur de la calle principal. A las 10 de la noche, los mexicanos se retiraron. El día 20, parecía un día tranquilo, hasta que los mexicanos intentaron capturar las armas norteamericanas, colgándose por arriba del techo del frente militar. Pero los disparos de metralla, cañón y mosquete, contuvieron el ataque mexicano. En esta acción, el teniente mexicano, José Antonio Mijares, murió en el cumplimiento de su deber. El día 21, llegaron los barcos balleneros estadounidenses, con armas de fuego. Ante los disparos, los mexicanos se retiraron. Pineda Muñoz, después de dos derrotas, una en La Paz y otra en San José del Cabo, decidió concentrar sus fuerzas, primero en La Paz y luego en San José del Cabo, sin tener éxito alguno. Existe un monumento en memoria de aquellos líderes que encabezaron la resistencia de San José del Cabo. Espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!